Música Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal Y en el vídeo de hoy, no es un vídeo de información, no es un vídeo de actualización ni mucho menos Es un vídeo jugando con León por primera vez desde móvil Chicos, la verdad, que a ver, la primera vez por qué, si lo tengo a 300 copas, mucho preguntaréis Porque ya sabéis que ocurrió el bug y no sé jugar con León No os lo voy a negar, no sé jugar con León porque al ocurrir este pequeño bug, por así decirlo Me afectó bastante a la hora de jugar porque he empezado a jugar en PC y ahora en móvil noto raro la jugabilidad No sé si soy yo el único o algo, pero noto algo raro en Brawl, ¿vale? Entonces en este caso vamos a jugar con León, lo tengo a 300 copas, ¿vale? Lo subí en PC, ¿vale? Estuve jugando en PC porque más o menos he empezado a jugar en PC, etc Y sé jugar un poquito mejor en PC que en móvil ahora mismo No os lo voy a negar, pero voy a jugar ahora mismo desde PC, ¿vale? Desde móvil, perdón Entonces en este caso es la primera vez jugando con León desde lo que viene siendo móvil, ¿vale chicos? A ver lo que podemos hacer con León porque la verdad es que León es un Brawler bastante potente Pero podemos tener suerte y ganar porque León es León, ¿sabéis? En plan, León sí es un Brawler bastante rotillo, entre comillas Es un Brawler que es bastante bueno a la hora de estar jugando uno, ¿no? Entonces tenemos que tener bastante... Atento, ¿qué ocurre por aquí? Hostias Bro No me lo creo, me mata la Selly, tío Es que este mapa es muy complicado Este mapa tengo que concentrarme más a la hora de estar jugando Jugar con cabeza y no ir tanto a por eso, ¿vale? Vamos a ir a jugar con cabeza, ¿vale? A ver La verdad ¿Por qué quería hacer este vídeo? Porque quiero que veáis cómo juega un jugador después de jugar en PC ¿Vale? Cómo juega un jugador por primera vez después de haber jugado en PC ¿Vale? Y como podemos observar... No muy bien que digamos, la verdad tampoco lo voy a negar ¿Vale? Vale, perfecto Por lo menos le he quitado vida al Spike ¿Vale? ¿Vale? Perfecto Vale, no me lo voy a jugar Aunque tenga la botellita no me lo voy a jugar, ni de broma Bueno, espérate Voy a curar Pues tengo dos bits aquí Y los bits ahora mismo están súper chetados, ¿eh, chicos? Así que tenemos que tener mucho cuidado Porque los bits ahora mismo Están Muy, muy chetados Lo bueno es que el bit ahora mismo tiene la mejor velocidad que yo Porque bit no tiene mucha velocidad, chicos Bit es un brawler bastante Lento Vale Tengo que jugar... No, 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 no lo he visto No, no lo he visto, tío Pensé que se había ido, chicos Pensé que se había ido, tío No me lo creo Os prometo que pensé que se había ido, tío Por eso me he acercado Porque me digo Bueno, a lo mejor se ha ido o cualquier cosa Pero no No me lo creo, tío Pensé que se había ido Joder Vamos a darle otra Y vamos a ver qué tal Yo creo que... Tampoco estoy jugando tan mal ¿Vale? Uf Estoy más jodido Vale Entre comillas Entre comillas Oye, estoy jugando ahí, ahí Chavales Por primera vez jugando en móvil Después de tanto tiempo Es un cambio drástico Es un cambio drástico Es un cambio que afecta Que afecta Que afecta Claro que afecta Y noto los controles del juego Raros, lo prometo, eh No sé si soy el único Pero parece que han hecho un cambio Aquí en el juego Que no sé yo Tengo que intentar jugar con los cactus, ¿no? Tío, ¿por qué me da la millón, no? Pongo una botiquita ahí, eh Voy a parar, va a pegar Porque la va a coger el... Voy a esperar que se vaya A ver mucho Y diréis ¡Ah, es campeado! No, no he campeado Al revés He jugado Super ultra mega bien Vale ¿Qué ocurre aquí? Que esa penny Me revienta como entre aquí Vale Tengo que intentar Pillar el centro con león Es partida ganada, entre comillas ¿Por qué entre comillas? Porque no tengo tantas cajas Uy, fue una cajita aquí Me revienta la penny Y el otro, a ver dónde está, tío Oye Poco se habla Que voy a ganar Poco se habla Que acabo de ganar la partida Me estoy concentrando Todo lo que puedo ¿Vale, chicos? De verdad que lo siento mucho Si veis que no hablo mucho Cualquier cosa Porque es que necesito concentrarme Es que el móvil Ahora mismo es como Que estoy aprendiendo para sencillo Como a jugar otra vez en móvil Porque el cambio drástico de PC a móvil Es grande Es muy grande No es lo mismo jugar en PC Que en móvil Para nada Porque en móvil Puedes jugar más rápido Por así decirlo Más modo agresivo En PC no En PC no puedes jugar Tan modo agresivo Creo que lo No, no, lo mato Lo mato Me mata ¡Oh! ¿Qué dices? Pensé que me mataba ¿Qué cojones? Se habrá quedado flipando En realidad Porque yo he flipado también Os pensé Os juro que pensé Que me mataba Vale, eso es una cosa He visto un rico ¡Hostias! Venga Vale, se está peleando ahí ¡Ven, ven, 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 ven! Ahora no vienes, ¿no? Ven Ahora no vienes o qué El brawler que queda El brawler que queda está abajo Pero no sé en qué zona exactamente es Y qué brawler es Porque no me he fijado en eso Solo sé que está abajo Es lo único que puedo verificar Porque lo he visto Vamos A ver si le puedo intentar hacer todo el lío Vale ¡Hostias! Poco se habla Poco se habla de El bug El bug Casi hago el bug Digo, a lo mejor me sale Pero ese Frank estaba rotísimo Ese Frank estaba rotísimo No sé ni hablar, chicos Bueno, a ver Poco se habla de que estoy bastante concentrado Estoy jugando bastante bien por ahora con León Al principio he jugado ahí, ahí Pero ahora más o menos estoy pillándole ya la vueltecilla a León La verdad Me encantaría poderlo subir a 500 copas Lo antes posible a León Pero es complicado Porque es que es muy Es que el cambio, tío En serio Lo puedo repetir millones de veces Porque No es lo mismo Es que no es lo mismo Porque aquí, por ejemplo Puedes directamente lanzar la ulti Y en PC, por ejemplo Tienes que estar moviendo tal Esto, lo otro Y es algo como que Me mata el beat este Si lo hace bien, me mata Pero parece que no hace bien el cabezón Me mata, me mata, me mata Lo está haciendo bien ahora Vale Vale, si cargo ulti Lo mato yo No No, tío No Qué mala suerte he tenido ahí, tío No me he fijado en el cab Es que voy muy, 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 muy Muy enfoscado A buscar al otro, tío Y no me he fijado muy bien en el car Pero bueno Oye, hemos subido a rango 16 a León Poco se habla de eso Y yo creo que está bastante bien Subir a León A 340 copas Yo creo que está bien, chicos El vídeo Creo que lo voy a dejar además por aquí Me gustaría que por favor Por los comentarios Me dejéis Si os ha molado Mi cambio De móvil a PC La verdad que para mí Tenía muchas ganas De volver a móvil Porque la verdad No es lo mismo En PC Es muy complicado jugar En PC es otra historia Es muy diferente Porque a la hora de lanzar La ulti Tienes que darle a mí Con el ratón Y es algo muy complicado, chicos A la hora de moverte Pues con las teclas También muy complicado, etc Ya me entenderéis, chicos Cuando lo probéis Me vais a entender Porque es súper, súper Pero media complicado Por eso quería Hacer este vídeo, ¿vale? De cuál es el cambio Que hay De PC a móvil Y tal Porque por fin he vuelto a móvil Así que pues por fin va Y tal Y todo el tema Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, por favor No olvidéis Haber pegado un buen like Y haberlo compartido Con todos vuestros amigos Que os agradecería bastante Y nos vemos, chicos En el próximo vídeo De Brawl Stars Adiós